Buenas tardes, compañeros. Hago este video con una profunda pena, una pena que nos agobia no solo a mí, sino a todas las personas marginales de donde nosotros venimos, al negro, al indio, al campesino, a la gente que vivimos en los sectores marginales, a donde nos unimos al dolor de nuestro compañero Rafael Correa, a donde fue sentenciado injustamente con una persecución política barba. Primero les digo que yo no soy política, soy una persona que vengo del campo, soy de la zona norte de un pueblo llamado Timbiret, de donde nosotros para poder llegar a nuestra casa teníamos que subir unos ríos demasiado caudalosos, que se llama Río Santiago, a donde agradecemos las carreteras que él nos hizo para podernos trasladar, y a donde el negro ahora ya puede sembrar, cultivar y salir a vender sus productos, porque siempre fuimos cohibidos de todo este tipo de obra. A donde jamás tuvimos escuela y los negros nos criamos, ignorantes, sin saber ni leer ni escribir, saliendo a las ciudades a buscar tantos peligros que nos metíamos en los suburbios para poder sobrevivir. Agradecemos al compañero Rafael Correa por habernos librado de esa esclavitud, una esclavitud a donde la derecha siempre nos mantuvo, ignorantes y aislados de nuestra realidad. A donde ahora sí hemos podido en estos 10 años, 12 años de esta lucha, de esta revolución, educar a nuestros hijos en los mejores colegios que ahora pasaron a ser gratuitos, para que nuestros hijos puedan tener una oportunidad, estudiar y prepararse. Primero les digo, no soy política, ni pienso participar en política, pero vivo agradecida por las escuelas, por los hospitales, por las carreteras, por el agua, por la luz, por tantas cosas maravillosas que nos hicieron. Tengo 60 años de edad, y yo sí viví el viejo país, lo viví en carne propia. Sufrimos un atropello bárbaro, el mismo que estamos volviéndolo a sufrir. Pero ¿quiere que les diga algo? Esto que ha pasado es algo como para que nosotros hagamos conciencia, para que los jóvenes conozcan el viejo país. Nos regresaron de la noche a la mañana a un viejo país, a un país que nosotros ya habíamos vivido, ya lo habíamos tenido. Feriados bancarios, no había carreteras, no había luz, a donde no se respetaban los derechos de nadie, a donde el negro y el indio éramos objetos de burla de todas las personas. Allá regresamos. Yo te digo, compañero Rafael Correa, esto Dios permitió que pase. Para que los que no conocimos el viejo país, aprendamos ahora a conocerlo. Lo que estamos viviendo es la derecha, y lo que tenemos que regresar es la izquierda. Ahí van a conocer ellos qué es robar. ¿Sabes qué es robar? Que se llevaron toda la plata en plena pandemia. Que se llevaron hasta los kits alimenticios, y no le daban a la gente los kits, supuestamente. A donde nos los dejaban a 150 dólares, por decir, los compraban para dárselos a nosotros. Kik, que se llenaban con 60 dólares, con 50 dólares. Y a la final, ni de 50, ni de 40, ni de 100, nunca llegaron. A donde la gente estaba muriendo, y la mayoría se llevaban el dinero en avión. A donde escondían las mascarillas y las pruebas mientras la gente moría. Ese es el viejo país. Ese es el viejo país. Eso vivimos antes. Y es lo que están viviendo nuestros hijos, nuestros nietos ahora. Pero no te preocupes. Ellos aprendieron la lección. Y vamos a votar. Vamos a ganar en una sola vuelta. Porque nadie soporta esto. Es demasiado cruel. Gente que arriesgó su vida. En los hospitales fueron despedidos. Profesores. Fueron votados. Nunca más cultivaron las carreteras. Quieren vender las hidroeléctricas. Vendieron la refinería. Estamos vendidos al Fondo Monetario. Así era cuando vino Correa. Pertenecíamos ya a un departamento de los Estados Unidos. Porque ya prácticamente estábamos vendidos. Ahora regresamos de nuevo. Pero el compañero Arauz. Es nuestro candidato. De la lista uno. Nos va a sacar de ahí. Porque todos somos Correa. No crean porque lo encerraron a Correa. Se acabó Correa. Correa quedó sembrado en cada uno de nosotros. En el corazón de cada uno. En tu corazón. En el mío. A donde ya no tenemos miedo. A donde la gente se vende por poco en la asamblea. Los jueces. Los fiscales. Para mí que también están amenazados hasta de muerte. ¿Por qué no creo tanta maldad? Compañero Rafael Correa. Los negros. Pobres. Los muertos y hambre. Estamos aquí contigo. Los muertos. Los marantes.